De un balazo en la cabeza y frente a decenas de personas, un hombre fue ejecutado mientras paseaba en un mercado rodante en el municipio de García. El asesinato se dio en la calle Dr. Alejandro San Martín y Dr. José Leuterio González en la colonia Valle de San Blas. Esto provocó un caos entre las personas que ahí se encontraban. Aunque la víctima no fue identificada, se indicó tendría aproximadamente 33 años. Vestía chamarra roja, camisa blanca con estampado de hojas rojo y negro, una playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. Autoridades acudieron al sitio para realizar las indagatorias correspondientes.